¡Hola! ¡Yo soy Pispín! ¡Y este es mi espacio! En la cápsula pasada nos quedamos con una pregunta que decía... Un animalito, Lico-Lico, que no tiene cola ni pico. ¿Qué es? Piénsalo. ¿No lo sabes? Pues... ¡El sapo! Sí, bueno. Espero que el tema de hoy te guste mucho. Te tengo una gran sorpresa. Ven, vamos a verla. Tengo un amigo que se llama Beto, que me ayuda a recordar. Y un valor muy grande y súper importante es a todos respetar. Con muchos ejemplos de cosas que hacemos, Beto me ha enseñado que... Cuando respetamos, mucho más ganamos. Es muy cierto, créeme. Beto, Beto, el respeto, todos lo llaman así. Beto, Beto, el respeto, un ejemplo a seguir. Beto, Beto, el respeto, todos lo llaman así. Beto, Beto, el respeto, un ejemplo a seguir. No tires basura, no copies en clase, nunca grites al hablar. No hagas mucho ruido, porque a los vecinos debes siempre respetar. A los animales y a todas las plantas, tú no puedes maltratar. Beto me ha contado que su gran secreto es a sus padres escuchar. Beto, Beto, el respeto, todos lo llaman así. Beto, Beto, el respeto, un ejemplo a seguir. Beto, Beto, el respeto, todos lo llaman así. Beto, Beto, el respeto, un ejemplo a seguir. Beto, Beto, el respeto, todos lo llaman así. Beto, Beto, el respeto, todos lo llaman así. Estuvo, Padrishima, la cápsula del día de hoy, ¿verdad? Qué bueno que te gustó. Y bueno, vámonos con la pregunta del día de hoy. Atención, blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres saber lo que es, espera. Bueno, en la próxima cápsula te la digo. Yo soy Pispín, nos vemos.